Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero, quiero decirlo profundo Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría Eres todo para mí, eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño Eres todo para mí, eres como el horizonte Eres como la nostalgia, eres mi melancolía Eres todo para mí, eres... 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 Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría Eres todo para mí, eres mi padre